I already know my sense that Felicitaciones del más allá, Juan Gabriel foto, Ethan Miller, Getty y Machis Las especulaciones sobre si Juan Gabriel habría fingido su muerte dominaron las últimas semanas del 2018 y ahora un nuevo mensaje en su cuenta de Twitter ha reforzado la idea Joaquín Muñoz quien trabajó de cerca con el vivo de Juárez, generó polémica al declarar que el intérprete de Te sigo amando, seguía vivo y que en diciembre volvería a salir a la luz pública Lo anterior no ocurrió, pero la red social de Juanga tuvo actividad en este año nuevo, publicando un mensaje nuevo Que hoy el fulgor y la prosperidad de un nuevo comienzo inunde sus hogares de amor, fe, y sobre todo mucha pero mucha salud Enhorabuena que pasen un feliz año nuevo en compañía de todos sus seres queridos, se lee en el mensaje Los fans del cantante empezaron a reaccionar ante el mensaje y a escribirle Feliz año 2019 Alberto, te esperamos el 7 de enero, corazón palpitante, arroba Beatriz Alegret Artista, arroba Beatriz Artista, Januari 1, 2019 Una fan no pudo contener su emoción al saber que su idolo sigue activo en redes Maestro que emoción tan grande el saber que vive, yo no lo juzgo comprendo sus razones, ánimo, todo estará bien, y feliz año nuevo también para usted, le mando un fuerte abrazo, escribió Edith Yanel y Medina, arroba MR barra baja edit, Januari 3, 2019 La cuenta de Twitter de Juan Gabriel ha estado activa y de vez en cuando se publican mensajes e inspiraciones con imágenes del cantante que lo mantienen vivo virtualmente ¡Suscríbete al canal!